Porque yo lo digo y punto. Además, tú me mentiste. Me dijiste que ibas a trabajar en una compañía farmacéutica. Sí, mamá. Pero fue porque tú me dijiste que si era de cosméticos, pues ibas a pedir trabajo como modelo y... Ay, ¿tú también piensas que estoy demasiado vieja para regresar? No, no, no es eso, mami. Es que, es que no quiero que te ilusiones pensando que ya conseguiste un trabajo como modelo. Pues no, a mí ni siquiera me han contratado definitivamente. Ay, me tengo que ir, mami. Dios, no se te ocurra. Ya vas a conseguir otro trabajo, Juliana. Ay, no, no, mamá. Tú sabes lo difícil que fue conseguir este, ¿no? Limítate a obedecer, Juliana. Bueno, bueno, está bien, está bien. Voy, hablo con ellos y les digo que no puedo aceptar. No, 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 no. Tú por allá no vuelves a tomar nunca. Ay, mamá, no puedo, ya me voy. Juliana, Juliana. Ay, no, Juliana. 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 Tengo el alma en pedazos, la vida en tus manos, desde que te fuiste. Es que no te das cuenta, Juliana va a trabajar en la empresa de su padre. Yo juré que Gabriel Muti nunca iba a saber que Juliana era su hija. ¿Y cómo lo va a saber? Explícame. Muti no tiene ni idea que tuvo una hija contigo. A lo sumo pensará que ella es una más de sus empleadas, punto. Comadre, comadre, créeme. Muti no va a sospechar que ella es su hija y Juliana no va a saber que él es su papá. Es cierto. La verdad es que va a ser muy difícil para Gabriel saber que Juliana es su hija. Tan feita que la pobre. Ay, no, no. Pero yo me voy yo mismo para la empresa. Yo no puedo dejar las cosas así. No, no, espera. Espera un poco. Espera. Aló. Aló. Aló, padrino, ayúdeme a tranquilizar a mi mamá, ¿sí? Es que este trabajo me conviene. Es Juliana, ¿no es cierto? Aló. Mami. Mami, perdóneme por salir así, pero... Regresa inmediatamente, Juliana. Mami, siempre te he obedecido en todo. Pero, pero esta vez te pido el favor que lo pienses. Mira, me están ofreciendo un trabajo muy importante. Me van a pagar muy bien. Mejor dicho, vamos a tener dinero para todo. No, no. ¿Nos va a alcanzar para todo? ¿Y cuánto te van a pagar? Bueno. Acepta ese puesto. Solo mientras pagamos las cosas de nuestra casa. Pero yo quiero que sigas buscando. Puedes conseguir algo mucho mejor. Gracias, mami. Yo sabía que me entenderías. Y es que siempre yo soñé E imaginaba A la vez Que mi corazón La tiré Ay, Isaac. Qué bueno que regresaste. Hola. ¿Cómo estás, guapa? ¿Te acuerdas de mí? Ay, Charlie, creo que se te va a hacer tarde. Es mejor que te vayas, ¿no te parece? Sí, sí, tienes razón. Bueno, con nada, nos vemos. Chao. Chao. Pues, bienvenida a las empresas Muti. Permíteme que te lleve con el presidente y dueño de esta empresa. El señor Gabriel Muti. Vamos. Buenos días. Buenos días. Hay muchos espejos en esta empresa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal otra vez? No, no es... Nada. Entonces, acompáñame. La oficina de mi papá queda allá arriba. ¿Vamos? Sí. ¿Qué horror, Paco? Yo no me puedo quedar aquí cruzada de brazos. Me voy ya mismo a hablar con Muti. ¿Para qué, comadre? Tranquilízate. No va a pasar nada porque Muti no conoce a Juliana. Pero a mí sí. Y el mundo del modelaje es muy pequeño y cuando yo regrese a las pasarelas obligatoriamente me voy a encontrar con Gabriel Muti. No necesariamente. Existen muchas empresas de cosméticos, otras pasarelas. Y si Juliana trabaja allí y la invitan a una fiesta o a un cóctel, yo tendría que acompañarla y me encontraría cara a cara con él. Paco, ¿cómo me ves? Tengo que reconocer que estás muy... muy guapa, ¿sí? Pero, comadre, por favor, han pasado más de 20 años desde que tú y Muti... Ay, ¿y qué, y qué, y qué? Yo me veo igual. Solo tengo que hacerme un par de cositas y me veré igual que antes. ¿No crees, padre? Buenos días, Maritza. Me alegro de que volvieras. ¿Ya te sientes mejor? Sí, señor Muti, muchas gracias. Pues ya estamos listos. Tenemos la técnica que esperábamos. ¿Cómo te lo prometí? Pues bienvenida y manos a la obra. Ah, Marcos, llévala con Romero. Él será tu jefe. Ahora tengo que salir, pero te dejo en buenas manos. Bienvenida otra vez. Y espero que con tu ayuda podamos solucionar muchos problemas. Con permiso. Ahí los dejo. Gabriel Muti. Nunca volviste a buscarme. Y mira con quién te casaste después de enviudar. Pero si esa bruja es espantosa. Antes tenías mejores gustos. Espérate, espérate, ella no necesita perfumes sino ponerse a dieta. ¿A dieta? Mueres de envidia porque no tienes que no verme. No me... ¡Ay! ¡Regina! ¡Tu turno! ¡Qué divertido! ¡Me cantó tu amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Era un verano estresacional! ¡Y me cantó tu amor! ¡Junto al mar! ¡Ah, ah, ah! ¡Junto al mar! ¡Ah, ah, ah! El verano llegó junto al mar Era una playa Pero, ¿qué perfume tan delicioso tienes? ¿Y le parece? Y tienes un rostro muy interesante. ¿Cómo te llamas? Regina. Regina Soler. Ay, han pasado muchos años. Pero yo estoy igual. Con unas arrugas en el cuello, pero... Pero igual. Ve a la usted misma, antes y después. Y todo gracias a la nueva faja de yeso ReduFacil. Con ella, usted dejará atrás sus complejos. El descubrimiento del siglo se llama Yesoterapia. Y es el principio que hemos aplicado a la faja de yeso ReduFacil. Después de usar la faja ReduFacil, usted tendrá el cuerpo que siempre soñó. Y es que la avanzada tecnología de la faja ReduFacil, con esencias de la India, elimina rápidamente toda la grasa de su figura.